Después de huir de la justicia durante muchos meses, hoy fue traído a México Javier Duarte. Hoy mismo renovamos nuestra exigencia de que se haga justicia. Le pedimos a la Procuraduría General de la República que actúe con toda severidad, que se le aplique una pena privativa de libertad de muchos años, que se mantenga en prisión, pero también que devuelvan los miles de millones de pesos que se robaron él y su banda y que mantienen hoy a Veracruz en la situación financiera más crítica de su historia. Exigimos también que se investigue a todos, no solo a Duarte, que se actúe contra Fidel Herrera y contra todo este grupo que durante años sacó a Veracruz. Como gobernador del Estado me mantendré vigilante. La justicia llegará, estoy totalmente seguro.